Hoy vamos a ver algo de historia referente a los signos de puntuación o también llamados los signos ortográficos. Estos son una parte esencial de la escritura, ya que sin embargo pues no siempre fue así. En la antigüedad los textos eran continuos y sin ningún signo de puntuación, como ustedes lo pueden ver en esta frase, sin espacio ni puntuación. Esta lectura era llamada por los griegos la Escriptio Continua. El texto necesitaba ser leído varias veces, puesto que era imposible sacar todas las enseñanzas del texto de una sola lectura, y se esperaba que cada lector le diese al texto un significado. Conta la leyenda que fue Aristófanes, el responsable de la biblioteca en la ciudad de Alejandría, el que se encargó de sugerir a los lectores que hicieran anotaciones en los textos para así aliviar la densidad de los escritos. Este famoso comediógrafo griego sugirió señalar en el texto puntos de tinta que son llamados arriba, medio o abajo de cada línea. En este caso existentes como la coma, doble M, colon y periodus, que lo pueden ver en la diapositiva o en la gráfica que está aquí en la parte superior derecha, en la coma, que se señala con doble M. Para de este modo diferenciar la entonación de la lectura, alta, media o baja. Ahora bien, el sistema de Aristófanes no fue del agrado de los romanos, que probaron en el siglo II a separar las palabras por puntos, que en breve también abandonaron, tal vez quizá por sus textos, porque esos textos, digámoslo en cierta manera, eran leídos en voz alta y de este modo discriminaban algunas frases de otras, sin necesidad de ningún aditivo en el texto. Nuestro héroe Aristófanes, o mejor dicho, ese sistema, vuelve a la carga con el cristianismo y sería utilizado en el siglo VI por las escribas cristianos, que en consecuencia los escritos llegaban a los lectores con su sentido original. Al parecer, quien por primera vez en la historia relacionó de manera explícita la puntuación con el significado del texto fue el señor Isidoro de Sevilla, en donde ustedes pueden observar la foto. En el siglo VII actualizó el sistema de Aristófanes y lo hizo de la siguiente manera, los puntos indicarían la duración de la pausa, de esa pausa breve, digamos lo que llamado punto bajo. Punto medio, que es la larga pausa y el punto alto, que es ya la terminación del texto. De los monjes escoceses o irlandeses, aquí no se ponen de acuerdo con referente a la historia, ya que vendría la costumbre de dejar espacio entre las palabras. Los puntos inventados por Aristófanes se convirtieron en un uso común y los escritores comenzaron a construir sobre ellos. Se tomaron elementos musicales inspirados en los cantos gregorianos. De este modo nació el punto y coma, llamado el puntus versus, una versión medieval del punto y coma. Ahora bien, en el renacimiento vemos una mezcla de antiguos puntos griegos, puntos y comas, signos de interrogación y otros derivados medievales, es decir, algo mucho más avanzado. Con la llegada de la imprenta de Gutenberg a mediados de 1450 y de la impresión de la biblia de 42 líneas, la puntuación quedaría congelada debido a la normalización provocada por la imprenta. Los signos de puntuación más recientes serían la barra y el guión.